Una estrella en la esquina nos ilumina como el amanecer Aquel beso esperado que no ha llegado detiene el corazón El amor que trasciende brillo del alma buscando la verdad Hay motivos, colores y ruiseñores que vuelan la razón Los brazos extendidos como un camino que no tiene final El aroma a florecer de la vida que te quiere encontrar No hay pausa ni espera, luz verdadera siempre te de soñar Tomarte de la mano, despertar juntos, hacerte realidad Hay silencios que duelen sin comprender el proceder La empatía ahogada en la ausencia en nuestro dolor Rescatar a la humanidad, amor que nos permita creer Despojar la tiranía y el beso no muestra el valor Los hijos no han crecido aunque el tiempo no dejo de andar No puedo imaginarte con esos años que no los vi pasar Nunca voy a olvidarte día tras día, yo te voy a buscar Resistiendo opresores y hasta traidores, yo te voy a encontrar La empatía ahogada en la ausencia en nuestro dolor Los lazos extendidos como un camino que no tiene final Despojan la tiranía y el beso no muestra el valor El aroma a florecer de la vida que te quiere encontrar Nunca voy a olvidarte día tras día, yo te voy a buscar Nunca voy a olvidarte día tras día, yo te voy a buscar Resistiendo opresores y hasta traidores, yo te voy a encontrar Nunca voy a olvidarte día tras día, yo te voy a buscar Resistiendo opresores y hasta traidores, yo te voy a encontrar Nunca voy a olvidarte día tras día, yo te voy a buscar Resistiendo opresores y hasta traidores, yo te voy a encontrar Resistiendo opresores y hasta traidores, yo te voy a encontrar